¿Qué es la Convención de las Empresas Exportadoras? Bueno, ha sido un honor estar aquí acompañando a la Jefa de Gobierno. Se realizó la Convención de las Empresas Exportadoras. Hay un compromiso muy grande por invertir más, generar empleo bien pagado y con todos los derechos laborales. Y creo que México tiene una gran oportunidad para salir adelante en este conflicto que se presenta en el mundo. La reunión de índex es un gran paso que se da para traer mayores inversiones a nuestro país.